Miles de multas de Madrid Central abren un nuevo frente en el ayuntamiento, el país. Las autoridades pusieron el verano pasado miles de sanciones de 90 euros cada una a los vecinos a pesar de que estos aseguran que tenían en vigor permiso para circular con sus vehículos por las zonas conocidas como APR, Área de Prioridad Residencial. El PSOE cree que deben anularse y más Madrid culpa al PP de la revocación de los permisos de los vecinos. Explican que la revocación de sus permisos para circular por la zona partió del equipo de Carmena y que ya bajo el nuevo gobierno municipal, se publicó en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid pero no se notificó personalmente a los vecinos. Más que todos ellos acumula otra afectada, Encarnación García, con 57 sanciones que suman 5.130 euros, como contó ayer el país. Navarro señala que a ella no le llegaron las notificaciones hasta el mes de noviembre. Soy afortunada, Ironiza Rojo, por tener, solo, nueve sanciones ante lo que considera un «abuso» por parte de la autoridad municipal. El alcalde pidió una moratoria de tres meses, entre julio y septiembre de 2019, para que no se multara a los coches que accedían a esa zona de bajas emisiones de Madrid Central, pero los tribunales echaron atrás esa medida que se había aprobado bajo el mandato de su predecesora. Lo resume Vicente Incenga, del Departamento Jurídico de Pyramid Consultic, un despacho madrileño que lleva miles de reclamaciones de Madrid Central y que ya ha ganado casos con la APR de Ópera. Incenga entiende en todo caso que el lío salpica a los dos equipos de gobierno. Las notificaciones siguen un «sistema complicado», afirman desde fuentes de la Delegación de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, que recuerdan que el equipo de gobierno actual se ha limitado a multar según la ordenanza municipal algo que Dan a entender no estaba haciendo el anterior equipo. El Plan Alternativo de Almagro.